¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal en el asociamiento de Cine y Reviews. Muchísimas gracias por estar apoyando al canal de una manera tan participativa. Bueno, ahora sí que ha surgido algo tremendo. Al parecer será que una vez más voy a tener razón. Pues todos sabemos el impacto, pues, en un momento dado hasta negativo que provocó el primer trailer de Terminator Dark Fate. Todo mundo puso opiniones. Yo hice, pues, un video, un video defendiendo, pues, la película, con un poquito de fe en James Cameron y lo que sabía que para James Cameron Arnold Schwarzenegger y todos los involucrados significaban esta película y que no podía nada más quedar así nomás. Pues, bueno, notición que creo que todos ya están enterados. El mismo James Cameron en el panel de la Comic Con en San Diego ha revelado que Edward Furtung nuevamente regresará como John Connor. Esto, amigos, cambia la perspectiva de todo. Ya tenemos al elenco original. Esto definitivamente da un vuelco totalmente diferente a las expectativas de lo que muchos estaban pensando que esta película podría ser un fracaso. En verdad estoy sorprendido, pero no incrédulo, porque en el fondo sabía que en todo este tiempo que falta para que la película se proyecte, que estas personas estaban trabajando en ello y que vendría algo bueno. Son profesionales, nada tontos. Ese teaser trailer que sacaron posiblemente nada más era una medición. Vamos a ver cómo están las cosas con el fandom y todo. Amigos, yo tengo mucha fe en que esta película va a ser grandiosa, que nos va a revolver toda la nostalgia y nos va a dejar un gran sabor de boca. He también visto que hay gente que pues hay dobles, dobles de inclusive hasta de musculatura de Arnold Schwarzenegger. Bueno, se van a utilizar inclusive otros dobles porque parece ser que van a aparecer varias escenas de tiempos y a veces la gente tiene que salir un poquito más joven que antes. Entonces pues está la cosa que parece ser que va a estar muy bien. Yo se los dije, yo les dije que ese trailer no significaba nada. Ese trailer era un trailer era un trailer. Más. Cuántos trailers malos han habido con películas excelentes y cuántos trailers excelentes resulta que han sido películas desastrosas. Y bueno, un intermedio para la siguiente noticia. Esto que se está procesando ahorita en la computadora es el fan film. Estamos sacando ya la primera copia. Creo que esta semana que viene tendremos ya el teaser trailer. Y hablando de trailers, vamos a ver mi reacción, porque no la he visto, me imagino que todos ustedes ya lo han visto, sobre la película de Top Gun. Vamos a ver. ¿Qué? Treinta y muchos años de servicio. ¿Qué? Medallas de combate, menciones, el único hombre que ha abatido tres aviones enemigos en los últimos cuarenta años. Pero no logra un ascenso, ni se retira, y a pesar de sus esfuerzos se niega a morir. A estas alturas debería ser por lo menos viciadmirante. Y sin embargo, es capitán. ¿Por qué? Misterios de la vida, señor. ¡Gracias! 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 Es inevitable, Maverick. Los suyos van directos a la extinción. Puede que sí. Pero hoy no. No tengo palabras. No tengo palabras. Me han movido muchas emociones esto. Ese fue mi tráiler reaction, amigos. Creo que... No tengo palabras. Nos vemos en el próximo video.